En Draftea juega Daily Fantasy Football y gana hasta 100 mil pesos en premios. Descárgala. ¿Qué tal amigos de Zona Full? Se bienvenidos a un nuevo video con las tradicionales predicciones. En esta ocasión para la jornada número 10, ya fecha 10 del fútbol mexicano. Y otra vez, fin de semana de clásicos. Tendremos dos clásicos en nuestra queridísima Liga MX y obviamente en vivo a través de Zona Full. ¿Por dónde más? Así que síguenos en todas las redes sociales, suscríbete, activa notificaciones y únete. Únete al canal para que puedas disfrutar de los stickers, de las promociones, de los regalos, de los beneficios que tenemos para ti aquí en este tu canal de Zona Full. Sin más, la jornada arranca. Este viernes, viernes, 7 de la noche, cancha del estadio. ¡Victoria! Los Rayos de Necaxa, del Jimmy Lozano reciben a la Chivas Rayas del Guadalajara. Las Chivas en plena turbulencia. Lo de Ricardo Cadena que no sabemos qué onda, si se queda, se va. El equipo pidiendo perdón a la afición. No hay fútbol. Rescatan el clásico a duras penas. Triste la situación del Guadalajara. Y Necaxa, allá está arriba, arañando los puestos altos. Con este posible trampolín que puede ser Chivas, dar el salto para luchar todavía por los cuatro primeros lugares. Partido que lo vamos a tener aquí en vivo a través de Zona Full desde las 5.45 de la tarde para que nos acompañes. Y no te lo vayas a perder. Pronóstico. Lo ganan los Rayos de Necaxa. Para el sabadito, sábado de clásico. Empezamos con el primer partido a las 5 de la tarde. Cancha del estadio con regidora. Los Gallos Blancos del Querétaro reciben a los Xeroxquincles de Tijuana. Querétaro no ha ganado. Querétaro sigue batallando el equipo de Mauro Ger. Que ahí sigue. Se mantiene. ¿Cómo lo quitas con una pitarra del equipo que tiene? ¿Qué argumento le das para decirte? Oye, no la estás armando. Vas para afuera. Al contrario, gracias Dale de que te está haciendo el favor de dirigir a un equipo que lamentablemente no tiene cómo competir. Tijuana hay que aprovechar. Partido ganable. Hay que tratar de sumar de a tres después de cómo se te fue el triunfo en casa ante el Puebla. Creo que Xolos se lleva las tres unidades. A las 7 de la noche, cancha del estadio Jalisco. Los rojinegros del Atlas, el bicampeón, reciben a la franja del Puebla. Buen partido, buen agarrón entre los Larca Boys y el Cocamión. Habrá que ver de qué cuero salen más correas. Partido importante para el bicampeón. Para dar otro batacazo. Para tratar de ganar en casa. Hacerse fuerte en el Jalisco. Y poder seguir manteniéndose en la parte alta. Lo mismo quiere el Puebla. Ganar a como dé lugar para no dejar escapar más puntos en este torneo. Partido que vas a poder disfrutar en vivo aquí a través de Zona Foot. A partir de las 6 de la tarde este sábado. Mi pronóstico, lo ganan los rojinegros del Atlas. A las mismas 7 de la noche. Pero allá, en el Gigante de Acero. En el estadio BBVA. Clásico Regio. Los líderes de la competencia. Los rayados del Monterrey contra los otros que también son punteros. Contra los Tigres de la U de Nuevo León. Partido imperdible. El clásico. Es el clásico Regio. Que apesta a Carlita Asada. Que apesta a Cabrito. Que apesta a Cerveza. Este clásico también que apesta a buen fútbol. Y que puede ser un gran, gran, gran partido allá. En la cancha de Guadalupe en Nuevo León. Promete goles. Promete espectáculo. Pero creo que termina el empate allá. El clásico Regio. A las 9 de la noche. Cancha del Estadio Azteca. Clásico. Clásico joven. Las Águilas de la América. Contra la máquina cementera del Cruz Azul. Duelo de titanes en la cancha del Estadio Azteca. Y duelo que no te puedes perder en vivo. Aquí. A través de Zona Food. Este sábado. Desde las 7 de la tarde. Toda la emoción. Del clásico joven. La vamos a llevar para ti. Para que no te pierdas ningún detalle. De lo que puede hacer el Cruz Azul. Ya con Michael Estrada. Lo de Funes Mori. Que debuta muy bien. Para mí lo atracaron a la máquina. En la cancha del Estadio Azteca. Y le arrancaron por lo menos el puntito. Que ya tenía con el empate. Se está apelando la sanción para Jurado. Lo cual creo que puede proceder. Y pueda jugar Sebastián Jurado. El clásico. Hay que ver cómo les va también a media semana. Que hay jornada doble. Hay que ver cómo le va al América en Pachuca. Cómo le va al Cruz Azul en casa contra Xolos. El América obligadísimo a ganar. No es cierto. Le pasa caminando a Pumas. Pero Cruz Azul. No creo que se repita la historia. Y puede ser un rival que se le complique. Aún así. Siento que va a estar para cualquier lado. Pero me voy a inclinar por las águilas de la América. Que siempre salen un poco más motivados. Lo gana la América. El partido que cierra la jornada. La jornada de sábado por lo menos. Es a las 9 de la noche. Son los Bravos de Ciudad Juárez. Desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Cuando reciban al Kraken. Cuando reciben al Mazatlán FC. En un partido que pinta interesante. Por el tema del cociente. Habrá que ver qué equipo puede sacar la mayor cantidad de unidades. Qué equipo puede salir avante de este partido. Espero. Pero también por lo que he visto de Mazatlán. Creo que el Mazatlán se lleva las 3 unidades en calidad de visitante. Para el domingo. 3 partidos. El primero al mediodía. Desde la Ciudad Universitaria. Los Pumas de la Universidad. Reciben nada más y nada menos que al equipo de Santos Laguna. Partido interesante. Vamos a ver otra vez a Dani Alves al mediodía. A ver qué tanto se puede desempeñar. Y después de haber jugado. Fecha doble. Le está costando bastante al equipo de la Universidad. El poder acostumbrarse a tener a Dani Alves. El poder acostumbrarse a integrarlo en el estilo de juego. No solo a Alves, a Delprete, a Toto Salvio, a Dineno. Que no anda al 100. Y le está costando. Pero a Santos también le cuesta demasiado. Sobre todo fuera del Estadio Corona. Se le indigesta bastante cualquier equipo. Partido que vamos a tener en vivo. También aquí a través de Zona Food. Desde las 11.15 de la mañana. Para que nos acompañes. Mi pronóstico. Lo gana el equipo de los Pumas. A las 5 de la tarde. Desde el Estadio Alfonso Lastras. El Atlético de San Luis. Le hace los honores al Super Líder. A los Diablos Rojos del Toluca. En otro partido que vas a poder disfrutar con nosotros. Desde las 4.15 de la tarde. Te vamos a llevar este partido. Para que no te pierdas ningún detalle. Desde el Estadio Alfonso Lastras. En donde Toluca me parece se puede servir. Y termina por cosechar otras 3 unidades. Lo gana el Diablo allá. En la cancha del Alfonso Lastras. El partido que cierra la jornada. Es el día domingo. Es a las 7 de la noche. Clásico. Pachuco. Los Tuzos. Contra los Panzas Verdes de León. Para mí este partido. Le vamos a dar chance a León. De que ya se reponga. De que levante. Y creo que León. Por lo menos empata. Allá en la cancha. En la cancha del Estadio Hidalgo. Por fin. Se van a jugar los 9 partidos. En una jornada. La fecha 10 del campeonato. Ya vamos entrando a la recta final. Ya vamos entrando. Pues para ver a los equipos. Que van a ir agarrando la zona de clasificación. La zona de clasificación directa. Y por último. Como recomendación. Para tu semana en draftea. En esta jornada. Uno. La gente de Toluca. Takeshi Meneses. Y Fernando Navarro. Estos dos tienen que ir de cajón. En tu alineación. Segundo. Benedetti. Del Mazatlán. Vamos a colocar también a Benedetti. Del Mazatlán. Tercero. Milton Jiménez. En la punta. Por parte de los Rayos de Necaxa. Estas son mis recomendaciones. Para tu equipo de draftea. El Fantasy Oficial. Que te lleva. A seguir a la selección mexicana. Al Mundial de Qatar. Descarga la aplicación. Para que no te pierdas. Esta gran promoción. Esta gran oportunidad. El enlace lo encuentras. Acá abajo en la descripción. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Para que no te pierdas. Ningún partido. De todos los que vamos a tener. Esta semana. Para ti. Mi nombre es Cedro Rodríguez. Escríbete al canal. Activa la campanita. Nos vemos. Nos escuchamos. En un próximo video. En un próximo video.